En el Aresife, un humilde pez limpiador ahuayano llamado Oscar Fantasea con ser rico y famoso. Le den de dinero a su jefe, un pez glombo llamado Sikes. Su mejor amiga, una pez ángel llamada Angie, le ofrece una perla que fue un regalo de su abuela para empeñar y pagar su deuda. Mientras tanto, Don Lino, el jefe de una mafia de tiburones, orcas, peces espada y pulpos, no le gusta que su hijo, Lenny, sea vegetariano. Lino le ordena a su violento hijo mayor, Frankie, que sea el mentor de Lenny. Oscar lleva el dinero de la perla a una carrera de caballitos de mar para conocer a Sikes, pero se entera de que la carrera está arreglada y lo apuesta todo a un caballito de mar llamado Suertudo. Una pez león buscadora de oro llamada Lola ve esto y seduce flagrantemente a Oscar. Sikes está molesto, porque Oscar apostó el dinero, pero espera que Oscar gane. Suertudo finalmente toma la delantera, solo para tropezar y perder, antes de llegar a la línea de meta. Sikes pierde los estribos y le ordena a sus dos secuaces medusas de Jamaica, Ernie y Bernnie, que se encarguen de Oscar. Mientras los dos sorprenden a Oscar atado, Frankie los ve e insta a Lenny a comerse a Oscar, pero Lenny libera a Oscar y le dice que escape. Furioso y harto de la ternura de su hermano, Frankie persigue a Oscar, pero de repente, un ancla desde la superficie cae sobre su cuello, matándolo. Devastado y culpándose a sí mismo por la muerte de su hermano, Lenny se va. Sin otros testigos, Oscar se atribuye el mérito de haber matado a Frankie y rápidamente salta a la fama como el espantatiburones. Sikes se convierte en el representante de Oscar y perdona su deuda, y Oscar se muda a la cima de la recife para vivir en el lujo. Al mismo tiempo, Lee no hace que todos busquen a Lenny y al espantatiburones. Oscar se encuentra con Lenny quien, consciente de la mentira de Oscar, le ruega que lo deje quedarse en su casa para evitar regresar con su padre. Angie pronto se entera de la mentira de Oscar y amenaza con decírselo a todos, pero él y Lenny la convencen de que se calle. Al día siguiente, Oscar y Lenny organizan un evento en el que Lenny pretende aterrorizar a la ciudad y Oscar pretende derrotarlo en la batalla, lo que consolida la popularidad de Oscar y hace creer a los tiburones que Lenny también han muerto, lo que enfurece a Lino. Lola besa a Oscar ante la cámara, lo que pone celosa a Angie. Esa noche, mientras Lenny se disfraza de delfín para su nueva vida, Oscar y Angie entablan una acalorada discusión, donde ella revela que sentía algo por Oscar, incluso antes de que él se convirtiera en el espantatiburones. Oscar reflexiona sobre su egoísmo y deja a Lola, quien lo golpea con ida. Oscar compra algunos regalos para Angie, solo para descubrir que Lino la ha secuestrado para organizar una reunión, a la que Lola también asistirá, en venganza por haber sido abandonada. Lino amenaza con comerse a Angie si Oscar no se rinde, pero Lenny se come a Angie para salvarla. Pronto la regurgita y Lino se da cuenta de que el Lenny disfrazado es su hijo. Enfurecido, Lino persigue a Oscar por el arrecife. Oscar huye al lavado de ballenas, atrapando accidentalmente a Lenny en la maquinaria, antes de atrapar también a Lino. Todos aplauden a Oscar, pero finalmente confiesa la verdad detrás de la muerte de Frankie, mientras insta a Lino a respetar el estilo de vida de Lenny. Lino se reconcilia con su hijo y lo acepta, y afirma que él y su pandilla no le tienen mala voluntad a la ciudad. Oscar abandona toda la riqueza que ha adquirido, se convierte en codueño del lavado de ballenas, que ahora es frecuentado por los pandilleros, y comienza una relación con Angie. Oscar abandona toda la riqueza que ha adquirido, se convierte en la maquinaria.